La revienta al número 2, a correr Romero, con el kill González. ¿Dónde la sacó? En el mismo lugar, otra vez Cristian González, la perdió Romero, busca, va para Obreu y para Castro. Ahí va el Miluano, ahí va el Miluano. ¡Pura que no! ¡Pura que no! Y de atrás, de atrás, de atrás, otra vez de atrás, Nacional en un clásico, aparece el loco. ¿Cuándo es lo precisaba Nacional? 3 a 2. Romero le cambió la cara a Nacional, dio vuelta el resultado. Historia idéntica al clásico pasado. Historia que es un calco del 2 a 1 anterior, pero que acá la estigaron además en Peñarol, porque Nacional estaba en desventaja por dos goles, porque no da vuelta, le gana 3 a 2, porque la definición de Abobo es muy buena, porque la reacción anímica de Nacional es mejor, porque Peñarol se quedó con la expulsión de Pereira, porque después no tuvo poder de reacción, porque Nacional terminó pasando por arriba en el último cuarto de hora del partido, porque Nacional se queda con el triunfo, porque Nacional no aspira a la clausura, porque Nacional piensa en las finales, porque esto le abre camino a Defensor Idanubio, pero esto le corta el circuito a Peñarol en el año. Festeja Nacional, que ha sido más en los clásicos.